Yo no sé qué hacer De verte tanto escondidas No puedes seguir Me dañas sin querer mi vida Y hoy te marchas de mi lado Con otro querer Así yo vivo mi vida, herida Así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado Por siempre conmigo Así yo vivo mi vida, herida Así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado Por siempre a mi lado No te vayas sin saber Cuanto te amo Debes entender Que ya no seguiré mintiendo En este nuevo amor En este nuevo amor Que se deshace con el tiempo Y hoy que estoy en agonía Te recordaré Y nunca olvidaré Y nunca olvidaré Que me perdí en tu mirada A través de ti A través de ti Y hoy logré saber Cuando tú te amabas Y hoy te marchas de mi lado Con otro querer Así yo vivo mi vida, herida Así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado Por siempre conmigo Así yo vivo mi vida, herida Así yo vivo mi vida, herida Así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado Por siempre a mi lado No te vayas sin saber Cuanto te amo Oh, oh, oh No, no, no Así yo vivo mi vida, herida, herida Me enamoré de ti ¿Por qué hiciste renacer, mi vida? Así yo vivo mi vida, herida Herida, herida No, no, no quiero volverte a ver Me temo y lejos mi amor Así que vivo mi vida Herida, herida Así que vivo mi vida Herida, herida, herida Sonido de Dios A fuego No vuelvas a besarme de la forma como hiciste ayer Ni vuelvas a tocarme de ese modo que me hace gritar Porque lo siento todo, porque lo quiero todo No vuelvas a decirme esas cosas que dijiste ayer Ni vuelvas a bracerme de la forma como hiciste ayer De ese modo así Porque me vuelvo loca Porque me siento loca Porque si vuelves a hacerlo Voy a quedar cerca de ti Voy a querer todo de ti Voy a dejarlo todo por ti Y tengo miedo Tengo mucho miedo Porque si vuelves a hacerlo Voy a quedar cerca de ti Voy a querer todo de ti Voy a dejarlo todo por ti Y tengo miedo Tengo mucho miedo No vuelvas a acercarte insolente Sin dejar de hablar Ni vuelvas a mirar sin importarte con quien estoy Porque me cambia todo por ti Porque me cambia todo porque lo siento todo Porque si vuelves a hacerlo Porque si vuelves a hacerlo Voy a quedar pegada a ti Voy a querer todo de ti Voy a dejarlo todo por ti Y tengo miedo Tengo mucho miedo Porque si vuelves a hacerlo Voy a quedar cerca de ti Voy a quedar cerca de ti Voy a querer todo de ti Voy a dejarlo todo por ti Y tengo miedo Tengo mucho miedo Oh, 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 oh ¿Dónde te has metido? Hoy era nuestra cita semanal de la música y champán Siete días preparándolo, siempre en la misma situación Sola, odiándote y amándote Siempre termino en un ritmo Sola, llorando hasta el amanecer Dime si estás junto a ti sin amor Dime si estás besándola Sabes, no sé vivir sin ti Quiero que tomes una decisión Amor mío, déjala Amor mío, déjala ¿Qué puede tener ella? Ay, que no tenga yo ¿Qué puede dar de ella? Ay, dímelo Amor mío, déjala Amor mío, déjala Amor mío, déjala De un tramposo como tú Que por día miente tanto Que prometí hacerme fiel Mientras me estaba engañando De un tramposo como tú Que aguanté por muchos años Pero un día me cansé Ahora escucha mi relato Él me besó, me acarició Hasta mi alma estremeció No me acordé jamás de ti En esa cama fui feliz Hacía mucho, no sentía tanto fuego Que hasta creí que me quemaba todo el cuerpo Y mi amor me cuidó Muchas cosas me enseñó, me entregué Y viví lo que por ti no conocí Ya no hay más nada de qué hablar Esta venganza hizo el final Y por vergüenza creo que eso lo te irá Con la misma moneda te pagué infeliz Ahora vas a saber lo que es ir por ahí Que se rían de ti Que se burlen de ti Y que te hagan la serie con los dedos así Con la misma moneda te pagué infeliz Ahora tienes la marca Ay, me la debes a mí Solo lastimadas Como tonto hay horas Pero vete, es tarde Él me vas a buscar Y me besó, me acarició Hasta mi alma estremeció No me acordé jamás de ti En esa cama fui feliz Hacía mucho, no sentía tanto fuego Que hasta creí que me quemaba todo el cuerpo Y mi amor me cuidó Muchas cosas me enseñó Me entregué y viví Lo que por ti no conocí Ya no hay más nada de qué hablar Esta venganza hizo el final Y por vergüenza creo que solo te irá Con la misma moneda te pagué infeliz Ahora vas a saber lo que es ir por ahí Que se rían de ti Que se burlen de ti Y que te hagan la seña Y que te hagan la seña Con los dedos así Con la misma moneda Te pagué infeliz Ahora tienes la marca Ay, me la debes a mí Solo lastimadas Como tonto lloras Pero vete, ya es tarde Él me vas a buscar O-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Gózalo Estos afueros Son tentación O-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh ¡Venmosos para ellos! A esa que te aparenta de mí, que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo Y dile, que diga, que diga valor, que me muestre la cara y mía me despegue de tu amor A esa que cuando está contigo va vestida de princesa A esa que no te hace preguntas y siempre está dispuesta A esa me te gira y tú Que venga, yo le doy mi lugar, que recorre tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias Que venga, que te juegue por ti Quiero ver si es capaz de darte las cosas que yo te di A esa, yo le doy mi lugar, que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias Que venga, que se juegue por ti Quiero ver si es capaz de darte las cosas que yo te di A esa, 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 vete y dile tú Uy, no De la que venga Ay, de la nena De la que venga Dicen que soy la maldición de tu vida Ese hombre que tú ves ahí De la que venga Tan sencillo y arrogante Lo conozco como a mí Lo conozco como a mí Ya no quiero nada, te pido que me venga Pedile, pedile a esa, dile a esa Dime un tumbao, Susana Dime un tumbao Y que levanten las manos las mujeres solteras Las mujeres que se mandan solas Ahí me quedo en el club Sí Solteras.com Yo no quiero compromiso Lo que quiero es vacilo Ahí me quedo en el club Solteras.com Yo no quiero compromiso Lo que quiero es vacilo Hay una frase en la calle Y está más que comprobada Que es mejor andar sola Que mal acompañada Tú sabes Para ser feliz Sí Es mejor ser soltera Así nadie me pregunta Así hago lo que quiera Lo que quiero es vacilo Yo no quiero compromiso Ya yo estoy bien grandecita Va a estar pidiendo permiso Vamos Desde Lima, Perú Desde Lima, Perú Liche y Víctor Vázquez Con tentación A fuego Suelo Y todo el mundo cantando mi coro Que viva, que viva la soltería Así me voy de fiesta Y regreso al otro día Y yo no tengo garantía Que viva, que viva la soltería Así me voy de fiesta Y regreso al otro día Alegría Que viva, que viva la soltería Así me voy de fiesta Y regreso al otro día Yo soy así Así soy yo Así me voy de fiesta Y regreso al otro día Así me voy de fiesta Y regreso al otro día 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 Mira, nuestra cama Y todo sigue y repito Y el arco Y nuestros datos Nada cambiará Difícil olvidarte Estando aquí Yo quiero Me procuro Y creo que hasta más que a ver La guerra venosa no te deja ver Me siento mutilada y tan pequeña Ven y cuéntame la verdad La verdad Y dime por qué No, 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 no Cómo fue que me dejaste de amar Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer Ah, si amé Se solería escucharte y seré tu cómplice Desde que ya no había nadie más que tú Yo fui tu amiga y fui tu compañera Ahora dormiré Muy profundamente para hoy Quisiera pasar la muerte para no pensar Me borro pa' quitarme esa madura Y cuéntame la verdad En piedad Y dime por qué No, 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 no Cómo fue que me dejaste de amar Yo aún podría soportar Yo tanta falta de querer Ven y cuéntame Ven y cuéntame Dime qué pasó con este amor Dime qué pasó con esto Aún no sé valiente Y que no te dé pena Si todo se derrumbó Ven y cuéntame Dime qué pasó con este amor Se perdieron tantas cosas lindas Tantas cosas buenas El amor se terminó Se calentaron los metales De su tentación Ahora me cuentan Que me andas buscando Que yo no sé por qué Sigue con tu vida papi Que yo sigo con la mía Nene ¿A qué vienes a buscarme? ¿A qué vienes a pedirme perdón? Sigue con tu vida papi Que yo sigo con la mía Nene Nuestro amor se acabó Se cerró la puerta No me pidas nada por favor Sigue con tu vida papi Que yo sigo con la mía Nene Sigue tu camino Es que te perdone Dios Sigue con tu vida papi Que yo sigo con la mía Nene Así que avanza Que la que manda soy yo Sigue con tu vida papi Sigue con tu vida papi No, no vi la realidad, me ibas a quejar Dicen que la vida no es como la vez Para aprender hay que caer Para ganar hay que perder Lo di todo por ti Y lloré y lloré y juré que no iba a perderte Y traté y traté de negar este amor tantas veces Baby, si mis lágrimas fueron en vano Y al final yo te amé demasiado Como yo, como yo, nadie te ha amado Esta vez la pasión me ha ganado Y por eso sigo esperando Como yo, como yo Nadie te va a querer Nadie te va a querer Nadie te va a querer como yo Nadie te va a dar todo lo que yo te he dado Nadie te va a querer como yo Anda a prueba y vas a ver Que la vida es una Que como yo no hay ninguna Nadie te va a querer Ninguna como yo Nadie te va a querer como yo Pero si tú no me quieres Entonces me quiero yo Son tentación ¡A juego! Ahora voy a quererme Ahora voy a descargarme más Ahora voy a vestirme Voy a pintarme Voy a salir Y tú no vas a hacer nada Ahora voy a quererme Nada vista de nada Ahora voy a descargarme más Infame Voy a bailar Y con el azotea Para que tu mundo me vea papá Ahora voy a quererme Que a mí no me importa Ahora voy a descargarme más Voy a ir Voy a bailar Y vivir mi vida La, 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 la La, 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 la La, 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 la Ahora voy a quererme Repito Ahora voy a descargarme más La, 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 la La, 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 la Siente Como ya es costumbre Día a día es igual No hay nada que decir Ante la gente es así Amigos simplemente amigos Y nada más Pero quien sabe realidad Lo que sucede entre los dos Es que cada que llegando la noche Finge un adiós ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Es que le fue cerrar la puerta Nos amamos sin control Y despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Es que en realidad no acepta nuestro amor Pero que en realidad no acepta nuestro amor Siempre Con miradas nos damos todo el amor Hablamos sin hablar Hablamos sin hablar En el silencio es andar Amigos simplemente amigos Y nada más Pero quien sabe realidad Lo que sucede entre los dos Es que cada que llegando la noche Finge un adiós ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirle que cerrar la puerta Que en realidad nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no acepta nuestro amor No, 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 no Cuando supe toda la verdad Señora, ya era tarde para echar atrás Señora, yo era parte de su vida Y en mi sombra Señora, cuando supe que exististe Señora, yo mi mundo era solo él Señora, ya llevaba dentro de mi ser Su peronad Él me dijo que era libre Como el mismo aire que era libre Como las palomas era libre Y yo lo creí Ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora nadie puede apartarlo de mí Él me dijo que era libre Él me dijo que era libre Como el vagabundo era libre Como el vagabundo era libre Como el hongo seca era libre Y yo lo creí Ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora nadie puede apartarlo de mí Ahora nadie puede apartarlo de mí Todo lo creí ¡Oh, bien! ¡Ay! Señora, qué tentación La vida es una sola Y lo hecho, hecho está Él me dijo que era libre Señora Porque tú me reclamas a mí Él me dijo que era libre Así yo lo conocí Él dijo que era libre, señora Porque tú me reclamas a mí Señora, a veces la vida Nos lleva hasta la locura Él dijo que era libre, señora Porque tú me reclamas a mí Libre, libre como el viento Así yo lo conocí Él dijo que era libre, señora Porque tú me reclamas a mí Ahora nadie puede arrancarlo de mí Porque tú me reclamas a mí Porque llegaron las que mandan Las que tienen el control Porque tú me reclamas a mí Su tentación ¡A fuego! ¡A fuego! Porque tú me reclamas a mí Y no te tengo que ver a mí Él es el que me busca a mí Porque tú me reclamas a mí Mucho cariño me dio Palabras lindas me decía Porque tú me reclamas a mí Siempre estaba junto a mí Con su ardiente compañía Que quiere, yo quiero que hacemos Vente y habla con él La culpa no es mía Hace tiempo que me enamoré Yo no sabía que mentía Que quiere, yo quiero que hacemos Vente y habla con él La culpa no es mía Y así pasaron los días Y nuestro amor más crecía La culpa no es mía La culpa no es mía La culpa no es mía Lo siento, señora La culpa no es mía Perdón si a su vida aparecía Pero ahora Nadie puede arrancarlo De mí